Bueno talleres, esto es McKinley Ahí está el pana Jason con el otro pana Paseando los perros La van quemando ¡Habla Mervili! ¡Habla Mervili! Estamos en el Hill Road señores Magnificaciones En la línea en la línea no которого se viene Te mencionaré Pero a veces lo ejecuté Está intenible ¡Ah!!! ¡El river del complaints pur victims ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Estoy mamado! ¡Uh! Le estoy pleteando parado ¡Mío! Pero no es hermoso ¡Claro que es hermoso! A ver cómo en coño es la madre Es un día soleado Noviembre 10 Diciembre ¡Uh! 11 Diciembre 2016 Dale, métele chola ¡Métele chola, el mío! ¡Dale, dale! No, normal pues No puedo más rápido No puedo más rápido ¡Hacimos para la 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 la! No, no 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 hay señal, no hay señal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy lejos de ser reflexión, muy lejos de ser obsesión, es la alegría y la diversión, la música es la reflexión. Muy lejos de ser reflexión, muy lejos de ser obsesión, es la alegría y la diversión. Y la diversión es la alegría y la diversión. De la izquierda está la playa, así hermosa, bella, linda y cristalina y no sé. Con hongos, muchos hongos en todas partes. Y campanitas, campanitas señores. Con hongos, los hongos en todas partes. Con hongos en todas partes. Con hongos, los hongos en todas partes. Váyalo Uh, mira para allá Váyalo Vamos a entrar en todo terreno Nos vamos a romper el pantalon porque nos joda esta mierda Mira esta Playa Cerca de la liberación Cerca de su negación He llegado a la confusión Este es el fin de la canción Cerca de su negación He llegado a la confusión O De todas Se aprovimos Cerca de sucias E apply свои O A Utilox Cerca de sucias Cerca de sucias Cerca değera Pauerte en mar, poder, sexo y magia, Pauerte en mar. Pauerte en mar, Pauerte en mar. Auxilio, huela marihuana bandera. Sabroso, pura vida, saludos, si les quiere, feliz navidad, espero estén tripeando este video, lo tenía que hacer porque ya es el último día aquí, y está soleado señores, pura vida Hello, hi ¿Qué tal? ¿Qué hermosura es la playa? Poder, sexo, y magia, power, sex, and magic, por muerte es un estado de la mente, deliciosa state of mind La muerte es un estado de la mente, deliciosa state of mind Por allá está Trinidad, que no es todo vago en Trinidad, California, inexplorado todavía Seguimos Que de pincel Para la gente del Ávila Que rico Que rico Que rico ¿Dónde voy? Para la derecha Ya por acá no hay más ¿Para? Hay balas No, ni me voy a regresar Es que un mirador que está tapado por las gatitas Y ya está la playa, lo leo Aquí está el banquito Y yo voy a... Donde hay un tarquito, en este banquito No mueren las especies, Dios mío Yo te daré, te daré una cosa Te daré, niña, hermosa Una cosa que empieza por... ... ... ... ... ... ah 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 feliz navidad ah pero año nuevo ah ah este este que está aquí salud lindo con agua pues espero que la están pasando bien hace mucha falta y bueno pronto pronto estaremos juntos así que rock and roll mientras tanto rock shock ah fuerza fuerza ah 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 yo te daré te daré una cosa te daré niña hermosa una cosa que empieza por fe lo tanto naranja era te daré con la pibra sin caerse con el pibra sin caerse con la pibra sin caerifice Tú me haces bien feliz Yo ya no soy ya más parte de ti Yo ya me estoy quitando los malos ¡Uy! Está dura la suya ¡Ajum! 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 ¡Guardéle porrito, porque qué boleto, ¿Verdad? Igualito, esto está en legal ¡Está legal! Dale, porque hay unos pocos de ASJOS AROUND. Y yo, me tronemos que la luz está siempre presente, y es la fuerza que te mantendrá despierta, soñando en tu amor de verdad. ¡Vamos! Vamos para que vea Vamos para que escuche Vamos para que sienta Vamos para que piense ¡Hala! 1, 2, 3, 4... Chiqui, chiqui Chucut, chucut Chique hasta acá Chique, chique Y dice... Ajá Trapeando aquí Trapeando en el bosque Yo te vengo a cantar Te vengo a contar esta canción de simulada Mira que tú vienes, vienes, vienes para acá Y te quedas enamorada de todo esto A ver de acá Mira la familia allá con sus hijitos Montando bicis Y carritos Mira el poco de verde Todo esto Esto es oxígeno Oxígeno para el pulmón y para la especie Para que todas se reproduzcan en especie Uff Págame en especie Voy abajo Ajá, mira aquí Mira como la camina Una vecina Una vecina me dijo ayer que toma vitaminas Mírala así Así te lo puedes tomar Y la limpia tú Y la limpia tú Limpia tú Ay Dios mío Está asustada Señor Hola 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 como el y no, Dios mío, el serrador, de la, mira la que viene, viene, viene caminando, caminando por el bosque tolando, respirando, el aire puro que te vengo entregando, rodando, bicicleteando, pedaleando, uno, dos, tres, cuatro, viene el puente, viene, el puente, vamos para abajo, los caminos verdes, oh my gosh, tan cómodo, ahí, ¿valdrá la pena? I don't think so, oh shit, bueno, imposible, no es, ver, escuchar, sentir, mira, vale, aquí, tres segundos, uno, dos, que tal el hermoso, esto del bosque, está filmada, filmate a Argor, mío, mira, ya como que no hay más charquitos, vamos para allá, a bicicletealo, arrácalo, a ruta, y ando con la guitarra aquí, dibujando el podio para tocar, ay, coño, mamá, esto de la ruleta muy bajo, sirio, ver, escuchar, sentir y pensar, ser, el oxígeno, agárrate, no chavo, tiene que ver esto, frena, frena, papá, me está enrejado, pero, coño, me está viendo, hay un, un poquito de agua por ahí, no se nota, ahí está, está hermoso, papá, miró el sol, la papá, el sol, bueno, yo sigo, esto es la bici, papá, saludos, que les quieren, energía, mira, me están viendo en su baque, sabroso, en esta fría, tropical es lo que hace falta, váyalo, seguimos, sí, vaya, que tiene mucho, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, vaya, papá, woman del callao, uuuh, va, tiene mucho tempo, así, así, tiene mucho down, woman del callao, sacudón, tú lo que manda con tú el callao, all the woman of the callao, into the blood, blood, when you will like dancing, to living, dancing in this paradise, every time, a-ha, a-ha, sep, sep, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callao, mucho ha, tiene mucho tempo, uuuh, camisa, heavy metal, Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, tiene mucho down, como Mandel Callao. Tiene mucho tiempo, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho. El 10 y el coro Tenemos el mini bosque Barbosa, esto es lo más hermoso que tiene Miren lo romántico que trae ni aquí con el culito Los culitos Encontrar un honguito por ahí Mira, como si estuviéramos en Pitufolandia Pitufolandia es Pitufina Hermoso, mira Un bosque al lado de la playa Sopper del hay, Sopper del hay Sopper del hay esta esta en meta, aqui esta el castellito voy a llevar la cueva secreta abre este en esta modo mira vale, pero que heavy y aqui estamos, en una cueva de los panas para allá esta la playa vamos a filmar aqui ehh jajajajajjaj No, no es gente, mente No creo que logramos Me perdimos, amiga Me perdimos Aquí está Muy bien, señores Mañana voy a Los Ángeles En regreso Vamos a ver Aventuras nuevas Y cómo Cómo se libera la energía Que sigue como de Macía, naturaleza Es como ese choco de los seres humanos allá Cada ser humano de todos los planetas Leyendo con sus problemas internos de todos los países En un mismo punto Es los problemas de los que nacieron ahí Y se quedan ahí Y se quedan ahí Total Tarantan ¿Por qué fumo? ¿Por qué fumo? El calor interno, el miedo ¿La noticia? Relaja ¿A poco? A quien no le gusta estar relajado Tengo otro para afuera Me la fumo por ustedes Salud Dile normal tripeo Dile normal tripeo Váguelo ¿Pero por qué decirle así? ¿Qué diría tan osada decirle así al día el mal tripeo? Dime tú Pero bien prendeslo Cuando se hace un mal tripeo ¿Ya? Ahora No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Mira Imagínate No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Así que ¿Qué? Bien, rompió la puerta. Qué mal tripeo, me estoy dando cuenta ahorita, no podes creer ese barba. Bien, rompió la puerta. No tenemos la Mi, alguien la rompió, se rompió solo. Hay que sustentar esa cuerda, mucho nos ha ayudado. Mi, la primera cuerda, pronto. No te jodas la naturaleza. No te jodas. 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 donde robinson cruzó llego en el jungle baby no se ve como se ve Miren una panora, dame que aquí Mira Está lejos, está la playa Así, todos esos árboles Miren una panora, dame que aquí Tiene que ver esto, chavos, chavos, todo el mundo, familias, familias, panos y panas. Está la playa en el fondo, hermoso. Pero acá estamos ahorita. Aquí hay un banquito, el banquito, el banquito, me quedase pegado aquí vienes un rato. Seguimos. Paramos. La rodilla es mala, pero. ¿Qué es eso? Miren el tronco, por eso no ven. Miren el tronco, madre troncadorosa. Aunque hay otro chiquitito. Ya tranquila, está más estrejada. Podríamos montar. Está la lenta. Ganan la natura. ¡Uff! ¡Qué talitris! Fijajaja, la natura Un manzal ¿Qué es lo que pasa? Vamos, dale, rueda silescan Persegar regalo Monterrey ¡Aiho que esa! ¡Cantando! ¡V Kannada en la comodidad, afecto a su familia! ¡Vayyyy! ¡Ahhh! ¡Decisinde esto! ¡Ahhh! ah 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 Fue nervioso, chao. Algo. Y fue. Mira. El trippy. Imaginate esto en ácido. Oh my god. Oh my god. En ácido. La guitarra. Aquí tengo la guitarra en la espalda. Tengo que agacharme. Me van a llevar. Un pantalón. Pero llevo el pedazo. Ando con pantalón. Miren este árbol. Aquí sí agachadito. No me caigo, brother. No sé cómo para cantar. Ahí está, güera. Mira. ¿Cómo me he metido por aquí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién me manda? ¿Quién me está mandando? ¿Quién me está mandando? Bueno, estoy decidido ahí. Que usted tenga cuidado. Desgraciados. Todos unidos. Nos serán vencidos. Vale, positivo. Estoy viendo. Estoy tripeando. De alguna manera salen los trapitos. Ah, trapito. Jajajajaja. Ah, auxilia. Este pantalón me lo agarro en la bici, pero... Tiene vida. Ah. Este es hardcore. Casi llegué. Ay, me vi. Bicicletazo en las manos. Ah. Mira, aquí me va. No se a pie. Me voy a arreglar el pantalón. Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón, un pantalón. Ahí dereponc ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Es de todo, papá Si yo me metí en la bici, me querrán ver Estamos aquí, caminados en las ruedas En el color verde ¡Dale, hola, verde! ¡Cuchito! ¿Dónde está el día? ¡Mira aquí! ¡Vamos a poner para abajo! ¡Nos vemos! ¡Es como un paraíso! ¡Mira allá! ¡Búñá! ¡Vamos a frente! ¡Tú acabamos! ¡No! Chuyenatos en el lado la 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 play down inside you are mine you are my aooooooooo no ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡No, vaya! Bueno, para que no sea bicicleta, ya me un punto fijo en el terreno. Un agudito. Me desmoronó. Esta pista de bicicleta es rachísima. No sé si todavía estoy. Un pedacitito, bueno. ¡Saludos! Hola desde allá. Me pido. Me quedo bicicleteando. Cuando estés aquí, la de allá. Me quedo en una pista para bicicleta. Un bicicloco. Haciendo deportes. No, vaya en Caracas. Tener una bicicleta es un riego. Y luego que te la robes. Ese es un deporte, sobrevivir. Una bicicleta es un periódico. Una bicicleta. Una bicicleta. Și hay un recuerdo qui rachiane. Este es un periódico. Tenía un periódico. La verdad. Va casi unaια bookивать. Es un periódico. porque el malo está fuera y sabes, sabes, sabes que estás correcto en la tierra de la vida en la tierra de la vida oh yeah y bueno, aquí está ya está ya está ya está ya está 1, 2, 3, 4 No ladre, cobarde No, 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 no No, 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 no Muerde la oreja por madre Diga, usa la cara Vamos Listo Bueno, edita el video, señores Gracias por su acompañamiento Si les quiere No, no, no